Una Puebla que quiere seguir avanzando, una Puebla que está orgullosa del presente y ese pasado que nos ofendió, ese pasado que nos avergonzó, ese pasado que no queremos que regrese. Antes se fueron las empresas, ya no se creaban empleos, se fue Volkswagen, la fábrica de motores, ahí está la célula, miles de millones de pesos tirados en un parque industrial que nunca se dio, así trabajaban antes, gastándose el dinero de los poblanos. Hoy, hoy, no pasa eso, hoy, hay voluntad, como presidente municipal, dice 18 compromisos, 18 compromisos que se cumplieron a cabalidad, 18 compromisos que demuestran la voluntad de ustedes, gracias a ustedes, a los ciudadanos, que día a día, de escuchar todas las horas, todas las voces, hemos construido esta Puebla. Hoy, que hay hospitales en las juntas auxiliares, hoy, que están los centros escolares remodelados, hoy, que tenemos más voluntad y trabajo. Levanten la mano, ya ganamos, Dios mío, ya ganamos, solamente, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos. Ven esa emoción, ven esa energía, ven esa fuerza, pon el corazón en la mano. Les digo, no confiarnos, no nos confiemos. Invitemos a votar a la familia, salgamos a la calle, desde las 8 de la mañana, inundemos las urnas.